Música Vamos a jugar a trapar la cola Un amigo me dice ¿Tengo una cosa que contarte? No, pero es que lo tendría que contar Y le picha al otro para que Ese es el que no es nuestro pañuelo El pañuelo nos lo vamos a colocar aquí detrás Y se trata de atrapar el pañuelo del otro ¿Lo he puesto ya? Usted Ya está Cuando yo dé el piquido Cuando yo dé el piquido Tenemos que luchar para quitarle el pañuelo Al otro A ver No hay normas La cuestión es que no hacerse daño ¿Vale? Tengo cuidado Tengo que ser más o menos de la misma edad Yo pizaría Tengo que ser más o menos de la misma edad Y... ¡Cámonos! 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 Tengo que ir al otro día ¿Qué ayuda en el otro día? ¿Preparados? No hay pañuelos ¿Listos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡WMicro yaisse! ¡Simpleo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!